Hola, bienvenidos al programa Espacio Deporte de Salud del Cabildo de Tenerife. Hoy tenemos una serie de recomendaciones para nuestro adulto mayor. Si tenemos en casa o familiares en otra residencia en la cual forman parte de esa población de adulto mayor que tiene dificultades para realizar las actividades del día a día por sí mismo, si necesitamos echarles una mano con frecuencia o bien que no tienen tanta dificultad para desarrollarlas pero necesitamos estar pendiente de ellos por ese posible riesgo de caída o ese riesgo de fragilidad, vamos a tratar de dar una serie de recomendaciones para trabajar y mejorar su calidad de vida desde tres distintos puntos. En primer lugar vamos a empezar con las recomendaciones para un adecuado trabajo de fuerza. Sabemos que nuestro adulto mayor permanece mucho tiempo sentado o acostado y que su movilidad conforme van pasando los años se va reduciendo cada vez más. Es por ello que necesitamos que ese trabajo de fuerza se haga de una forma controlada con una serie de recomendaciones y simplemente vamos a dar una serie de recursos de una serie de herramientas que puedes utilizar en casa. Por ejemplo, si pasan mucho tiempo sentados en la silla, un simple y efectivo recurso es animarles y ayudarles a tratar de levantarse, sentarse y levantarse varias veces al día de forma dosificada a lo largo del día. Me explico, podemos, si necesita ayuda, colaborar a la hora de ayudarlo a levantarse y ayudando a sentarse, pero no solo una vez, sino realizarlo entre 5 y 10 veces por la mañana. Otra pequeña dosis a mediodía y a mitad de tarde y a final de la tarde, pues también otras dos pequeñas dosis. De esa manera conseguiremos realizar cuatro pequeñas dosis de forma repartida a lo largo del día que van a ayudar a mejorar esa fuerza y ese impulso en una tarea tan sencilla como sentarse y levantarse, en la que pasa mucho tiempo y que muchas veces les supone un esfuerzo. Por otro lado, para mejorar toda esa capacidad de desarrollar fuerza en el tren superior y en los miembros superiores, que muchas veces para tareas de agarrarse, ayudarse de los brazos, de las manos para subir a algún pequeño escalón, también necesitamos dosificar todos esos esfuerzos que se hagan a lo largo del día. Por ejemplo, si tenemos en casa alguna resistencia elástica como una banda o tenemos en botellas de agua o garrafas, podemos hacer ejercicio de esas tracciones y también de esos empujes, de esa manera que comentábamos antes de forma dosificada en pequeñas dosis durante el día. También podemos utilizar resistencias manuales, siendo nosotros mismos el objeto a mover, en el cual, pues simplemente con colocar uno de los brazos, nuestra persona mayor tenga que tirar de ello de forma isométrica, es decir, aguantando el movimiento durante una serie de segundos y luego realizar un descanso, bien para tirar, para hacer la tracción o bien para hacer el empuje. Por ejemplo, colocarnos de espaldas a la persona, que coloque sus manos en nuestra espalda y trate de empujarnos hacia adelante. Podría ser otro de los recursos. Otro de los aspectos importantes en el segundo punto es el trabajo de la resistencia cardiovascular, esa mejora de todos los sistemas respiratorios tan importantes y más y cabe ahora en este periodo y también nuestro sistema cardiovascular en el sentido de mejorarles o tratar de ayudarles a tener una mayor esperanza de vida. Sabemos, y la ciencia ya nos ha dicho, que si logramos aumentar el consumo máximo de oxígeno, la cantidad de oxígeno que somos capaces de introducir en nuestro organismo con cada respiración y de aprovechar, eso va a significar un aumento significativo de la esperanza de vida. Es por ello que también podemos tener una serie de recursos, como puedan ser unos pequeños, dosificar ese trabajo de resistencia cardiovascular a lo largo del día con pequeños trabajos de caminatas, cambiando pequeño un poco el ritmo de la caminata, haciéndolo incluso con nuestra persona, con nuestro adulto mayor en casa, si no puede salir por la franja horaria o si tiene dificultades para el acceso a la vía pública, dentro de la propia casa podemos incentivar a hacer esos pequeños paseos y de forma muy similar también al trabajo de fuerza, unas 3-4 veces al día, 8-10 minutitos, en los que permanezcamos paseando o caminando a una intensidad un poquitito superior a la que nos desplazamos en el día a día. Si bien debemos saber diferenciar a nuestro adulto mayor es capaz de moverse por sí mismo o si necesita un andador o pasa mucho tiempo sentado. Tenemos que dosificar y aumentar el tiempo a ese estímulo, a ese trabajo de una forma muy progresiva, que siempre nuestro adulto mayor lo esté tolerando y esté en una escala de esfuerzo, por así decirlo, si el 1 fuera estar sentado en el sillón y el 10 fuera el máximo esfuerzo que realiza, que siempre permanezca en una escala de esfuerzo entre un 5 y un 6, una percepción de ese ejercicio tolerable, sobre todo en las primeras etapas. Por último, si queremos realizar o mejorarle esos ejercicios de marcha y de equilibrio en esas circunstancias en las que muchas veces tiene que reconducir o modificar su trayectoria en el día a día, es interesante también colocar pequeños trabajos de cambios en la marcha, estímulos en los cuales, por ejemplo, en un pasillo o en un espacio medianamente viajano, pero que tenga posibles apoyos, posibles ayudas incluso nosotros mismos, colocar pequeños objetos en los que nuestra persona mayor pueda hacer ciertos desplazamientos y cambios de sentido y de dirección. De esa manera, si logramos incluso en esos pequeños circuitos que dibujemos aumentar la velocidad de la marcha, incluso también caminando desde espaldas vamos a mejorar, sobre todo su día a día y su movilidad. Podemos utilizar también, en Canarias, vivimos en nuestras islas, tienen una orografía bastante ondulante. Por ello también podemos utilizar alguna pequeña puesta que tengamos en casa para no solo caminar en un entorno, en una superficie llana, sino con pequeños desniveles que iremos introduciendo progresivamente para también mejorar esa fuerza de los miembros inferiores de nuestra persona mayor y también someterla, en cierto modo, a esos cambios que le van a producir tanto mejorías a nivel de fuerza, como resistencia vascular, como de equilibrio y de la marcha. Recuerda, esto hay que llevarlo muy poco a poco. Debemos saber a qué persona y en qué punto se encuentra nuestra persona mayor con respecto a ese riesgo de fragilidad o a ese riesgo de caída. En función de ello, adaptaremos lo más posible estas recomendaciones. Sin más, espero que te sirva de ayuda a ti y a las personas que te rodean. Y recuerda que activa tu vida con el espacio Deporte Salud, el camino de Tenerife y activa la vida de los que te rodean. ¡Gracias!